No sé, se cayeron, se cayeron más, pero están en la casa. ¿Cuándo salieron ellos? ¿Cuándo salieron? No sé, señor. ¿Ah? No sé. ¿Tienen que ir de bajar y toda la gente va a tener que salir para allá? ¿Tienen que estar preparados? Hay personas atrapadas ahí. Ahí están las personas. Yo lo puedo ver igual. Están las personas atrapadas ahí. Cayeron Beto, mire cómo está ahí. ¿A dónde está? Ha firmado un cierre. ¿A dónde pasaron? Al lado del comunitario. ¿Está ahí? No sé, se cayeron, se cayeron más, pero están en la casa. ¿Cuándo salieron ellos? ¿Cuándo en la mesa se vieron? No sé, señor. ¿Ah? No sé. Si. ¿Tienen que ir de bajar y toda la gente va a tener que salir para allá? ¿Ah? ¿Y esta ahora? ¿Ya para llegar al llegar? Sí. Tienen que estar preparados. Hay personas atrapadas ahí. ¿Tienen que tocar las puertas de acá? A ver todas las personas. yo lo puedo ver igual está una gente atrapada ahí caballero Beto, mire cómo está ahí ha firmado un fierro ¿a dónde está ella? al lado del comunitario ¿por qué está ahí? sí